El Santo Padre San Juan Pablo II, en la carta encíclica Evangelium Vitae, nos dice que la vida se debe defender en todas las etapas de la vida. La constitución política colombiana del 91, en el artículo 11, nos dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Considero que el país, los gobernantes son contrarios a lo que estamos legislando en nuestra constitución, porque debemos defender la vida en todas las etapas. La vida es sagrada, la vida es un regalo de Dios que la debemos defender desde el momento de la concepción hasta su etapa final. Entonces, considero que la Iglesia rechaza esta aprobación que se hace, que la hemos camuflado en una palabra que se llama aborto, pero en sí es un homicidio en el vientre de una madre, de un niño inocente, de un niño que al nacer puede tener grandes proyectos en su vida, puede ser un gran gobernante, puede ser un gran médico, un gran padre, pero se le está negando este don de la vida por una irresponsabilidad de un hombre y de una mujer que se dejan llevar por las pasiones y que llegan hasta este acto tan atroz. Y vemos que unos cuantos están legislando en favor de este crimen, de este homicidio. ¡Gracias!